Con motivo del Día del Animal, se realizó una actividad compartida entre la Sala Maternal 2 y la Sala de 3 Años del turno mañana del Jardín Maternal Rayito de Sol. Los niños fueron invitados por la docente Griselda Morillo. Recorrieron el Hospital de Clínica Veterinaria de la Universidad. En el consultorio 16 estaban los alumnos de la Especialidad en Clínica de Pequeños Animales, una de las últimas materias que cursan para obtener su título. También estaba presente la médica veterinaria Marina Caffaratti. Allí observaron a Malevo, un perro que fue asistido. Aprendieron sobre la utilidad del microscopio y finalmente el profesor Rafael Audab mostró cómo se observaba a un pequeño animal en el ecógrafo. La visita fue de interés por parte de todos los niños, quienes de temprana edad manifiestan su amor y cuidado por los animales. La visita fue de interés por parte de todos los niños,